Es que tengo esta miedo, no sé por qué Hola linda, ¿qué tal? Pili, Pepi, no me acuerdo Pepi, Pepi, hija Pepi, Pepi, te presento El otro día pues empezó a tontearme, a tirar la caña Que quedamos Hola chicas, ¿cómo estáis lindas? Hola Pepi Encantada Un placer No te quedes ahí atrás Soy un poco tímida Bienvenida Gracias Que estoy echando un cigarrito, eso es malo para la salud chica Ah sí, es que me encanta ¿Quieres o no? No, no, yo me cuido mucho Ah vale, vale ¿Y de qué hablas? Bueno ¿De qué estás hablando Olivia? Bueno eso, de que quedó conmigo Tiró la caña, tuvimos una cita según él muy romántica Y después cuando De Oscar De Oscar Ah, de Oscar, vale Y cuando se estaba Te cuento Básicamente Pues yo estoy conociendo a una persona Y esa persona se ve que ha quedado Entre medias de que había quedado conmigo Quedó con ella Ay, todos los tíos son iguales Hija, qué asco Sí, todos unos puteros Sí ¿Qué me vas a decir a mí? Si es que tengo más mala suerte del amor A ver, cuéntame ¿De ti? Bueno Mi marido Después de estar 30 años con él ¿No resulta que coge el gachón y está valida con otra? ¿Con la panadera? ¿Con la panadera? Con 30 años con la panadera Hija Atraca, atraca, atraca Es que yo ya Vamos Y es que tengo un mal historial, Pepi Ya estoy hablando Muy mal historial Ya, normal Si es que aquí la gente de la ciudad es muy puerca Sí Me han dejado de algo que no soy Muy buenas 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 ¿Cómo estás, chicos? A ver, este sitio es... Igual, si bajamos abajo a lo verde ¿Dónde estaba yo antes? ¿Cómo que a lo verde? Somos muchos, ¿no? Bueno, pero con trabas mejor, ¿no? Hija No, no Y no me quejo Oye, usted es muy guapa, ¿eh? La veo muy bien maquillada hoy Fíjate Gracias, ¿cómo te llama tu hija? Griten, griten, griten ¿Y tú? Yo, Pepi Ah, Pepi Encantada, Pepi Encantada, hija Sí, sí, sí Venid para acá Arrimaos todas Oye, cuántas nenas Que me asustó tú, ¿eh? El modulador Pero es muy agudo Madre mía Yo me las he sacado al agua No, no, que yo soy un grelin Yo no he pongado al agua que la lío aquí ¿Así mejor? ¿Estamos todas? Bueno, las que han venido Sí, capitán Vamos a cerrar círculo más, ¿no, hija? ¿Más? Es que estamos muy despeladas Pero, pero, ¿es tú la que está en el medio? Aquí, aquí, así, así me gusta ¿Te gusta así, nena? Bueno A mí sí me encanta A mí no me digas que te rosa ¿Cómo que, Gabri? Cuando quieras, de esa nada Te presentamos como una reunión de alcohólicos anónimos Exacto Me parece increíble Vamos a escuchar, ¿eh? Bueno, pues, yo me llamo Gabriela Todo el mundo me conoce como Gabri Soy EMS Y digamos que soy una de las personas que montó el grupo Junto con Bo y con Megan, que no está Hola, Gabri Hola, Gabri Hola, Gabri Hola, Gabri Por favor, venga, va Vamos hacia la derecha Niño de cuatro años Venga, Kenzi Esa soy yo, ¿no? Sí, vale, pues Kenzi Trabajo, pues, de encarga del Vanilla Así que si algún día queréis venir a tomar unas copas, ya sabéis Y no sé, hay poco más Encantada, Kenzi Hola, Kenzi Hola Hola Y llevo siete días sin beber ¡Olé! Muy bien Eso es mentira, pero sigue Mentira Hola, soy vos Venga, sigamos Hola, soy Corina Y trabajo en Elis Customs Y ya, nada más Escúchame, vos Tú también te tienes que presentar, ¿eh? Exacto Te he dicho, hola, soy vos Hola, vos Hola, vos Qué linda Sigamos Sarai, te toca Ay, coño Yo soy Sarai Y trabajo en el Kebabs Uh, qué rico Hola, Sarai Hola, Sarai Hola, Sarai Gracias, chicas Pues, hola Yo soy Keira Y trabajo en el Mecánico En el Exotic Encantada, Keira Hola, Keira Hola, Keira Hola, Keira ¿Puedes parar? Por favor Yo soy Krista Y trabajo en el Vatulac Central Hola, Krista Hola, Krista Hola, Krista Hola, Krista Ah, me toca a mí Ah, soy Corina Hola, soy la Zoe Y trabajo en el Kebabs Hola, Zoe Hola, Zoe Hola, Zoe Hola, Zoe Y los hombres Me han tratado muy mal Fuck, hombres Dí que sí, nena Dí que sí, nena Dí lo, nena Yo soy Yumalai Y no trabajo Me mantienen los hombres De la ciudad Dí que sí, nena Dale Hola, Yumalai Yo soy Cassidy Y trabajo en Madura Que es mi ropa Hola, Cassidy Hola, Cassidy Hola, Cassidy Hola, Cassidy Yo soy Olivia Y trabajo de MS Encantada, Olivia Hola, Olivia Bueno, vale, ya está Ya, vale Perfecto No Entonces, este grupo Es para consultas, ¿no? Exacto ¿Quieres consultar alguna cosa? ¿Quieres explicar algo de esto? Pues mira, si queréis me animo A Pregunta Cosas A ver, Pregunta Cosas Vale Mira que mi nieta El otro día No va y me coge Y me dice Mira, niña Eh... Abuela Que hay una página En donde es muy fantasioso todo Y digo, lo que, niña Y me dijo que era plátano melón Y vi que era de juguetes sexuales Qué fantasía Claro Y yo quería preguntar ¿Qué juguete habéis comprado vosotros? ¿Y qué me recomendáis? Yo te recomiendo que lo compres en el Chain Que están más baratos ahora Eso verá O en el Aliexpress De nada En el Chain te llegan de momento No, en el Aliexpress Tardan mucho en llegar ¿Qué dices? Es verdad Bueno, si tienes un calentón en el momento, claro Te metes el palo de la escoba por el coño Claro, pero si es calentón en el momento, Amazon Que te llega del día para el siguiente Sí Claro, como comprar con Aliexpress Pero si te va a caer el chocho a cacho Vaya, efectivamente Te imaginas que te electrocutas algo Madre mía Pero te electrocutas en chino En el Chain son maravillosos, la verdad No te he engañado Pero esas cosas que van a pila o... A batería A pila o a palanca A batería Claro Ah, madre mía, la modernese Yo utilizo un palo de madera En mi época Eso ahora se carga igual que el móvil Claro Con un USB tipo C Sí Eso es Ah, yo en mi época era palo de madera Y un calcetín recubierto Yo pensaba que en su época Hostia, con un calcetín Con una zanahoria Con un pepinito Es rascada No se juega con la comida, hija Con la comida no se juega Hombre, pero ahora Eso es peligroso Y con el palo de madera así Hombre Y con el calcetín A ver si se me va a crecer un boniato energido No, pero tú compras la zanahoria La limpias bien Le pones lo que le tienes que poner No, pero que es peligroso Porque si se parte o algo Se puede quedar No, no, no Bueno No sé, pero es un poco ¿Alguna cocina que queráis decir? A ver si se me va a quedar con olor a zanahoria Me va a morder un conejo Hija, en el campo Hombre, a ver Es que un conejo medio Un conejo, no Una zanahoria en medio del campo Pues lo mismo, lo mismo Claro ¿Cabes con el peligro de que te ataque un conejo salvaje? Por eso Pues hazlo en casa, nena No, lo normal Yo no me voy al campo a meterme a zanahoria Te quiero decir Pero yo luego no me lavo por dentro Ya, se me queda el olorcito a zanahoria Dios mío Bueno, vamos estos colores Me pidió una botella Coca-Cola, hay dos litros Sin comentarios Vale, otra pregunta que tengáis Seguro que hay chisme A mí me compro mucho chisme, ¿seguro? Un mucho azo Acabamos con el chisme de Olivia ¿Algún chisme más que queráis? En la policía ¿Uuuh? Pero es de la policía y todo chismes ¿Qué sabes tú de la policía? ¿Tú que limpias allí? Me puse una denuncia Y no me miró el Freddy, ese, el comisario Todas las tetas, todas las ubre, niña ¿Qué? Ese me odia, tío Ese me odia Tiesa me dejas, Pepi Tiesa ¿Me creéis si os digo que no sé quién es? A mí me he hecho de comisaría A mí me he hecho de comisaría como tres veces ya Y no le he hecho nada O sea, solamente tuve un interrogatorio y ya Y me odia el tío El Freddy es el que habla en plan ¡Ay, neno! ¿Cómo, cómo? Sí, es el que nos mandó hacer aquellas cosas Vale, vale, sí Fantástico y maravilloso el hombre ese A mí ya la Zoe nos quitaron la taconeta Cuando fuimos a venderle esquiva Les fuimos a ofrecer lo mejor esquiva Vale, y nos quitaron la taconeta Hijo de puta Yo sí les voy a contar un chisme No sé dónde dormís habitualmente Pero ayer a la noche antes de irme al motel A la habitación Se paró un tipo vestido de negro Con una moto de motocross Blanca y azul Que corría bastante Y me robó Todo lo que tenía Menos la comida La bebida ¿Cómo? Sí Que tengáis muchísimo cuidado Ay, Dios mío ¿Ves? Hombres Es que seguro que era hombre Sí, sí, era un tío Sí, sí, seguro Lo malo de los penes Es que me ha pegado un mentiroso Hija Totalmente, Pepe Hija Grita de plata Dilo, nena Sí Hasta el coño Ya, hasta el coño Ay, Dios mío Hasta el coño No sé ¿Qué tal todas de amoríos? ¿Estamos bien? Buah Yo, bueno Mejor Podría estar mejor A ver Yo estoy con todo el mundo Para que me den dinero Y ya está Pero no ¿Pero tú quieres una putilla, hija? Sí, correcto ¿Qué? No Oye, oye Es una Sogar, baby Ha dicho que sí Sí, sí, sí Una Sogar, baby Yo le doy la manita Y a ella me compraron un coche Por dar la manita Mira tú Toma Toma ya, hija Solo por dar la manita Sí, por dar la manita Pasa tu coña, nina Perdona, perdona, perdona Vale Vamos a organizar unas clases De cómo ligar como ella Para poder conseguir cosas Literalmente Que hay que utilizar los hombres Bueno Correcto Hay que saber ¿A qué hombre juntarse? Porque yo mira Mira, de la experiencia que tengo La experiencia que tengo Con uno en específico Y hoy que tenía una cita con otro Y se ve que se está hablando con otra Pues yo ya no sé, tío A ver Conmigo ya no se habla ¿Qué te ha pasado a ti, hija? Pero de qué yo estoy hablando Pero es que estuve con un tío Pero hace tres días, sí Estuve hablando con un tío Durante mucho tiempo Que de verdad Ay, vos Cuéntalo tú ¿Qué tío? Contando Ay, contando Porque tú eres la que tenía todo el contexto Eh... Las hombres son malos No me hagas eso Venga, vos Contadme, contadme, hija No, básicamente me dejó de infiel Con medio ciudad Cuando no fue así Estamos en una reunión de mujeres Ahora después te llamo Tampoco hace falta que lo diga Venga, hija Llama allí a lo lejito ¿No es eso? Pero si la ha colgado, nena Ni te ha molestado Bueno, vale, vale Me regaló dos anillos Se los tuve que dar una amiga Para que se los devolviera No sé si se los devolvió Juliana Ahora que lo estoy pensando ¿Por qué no lo ha vendido? Y... No, no, no Pero nunca se devuelven Se venden No, yo dije Yo hice que se los devolvieran Ahora no sé si se los ha devuelto Tengo que hablar con Juliana Porque obviamente me los... ¿Un anillo del dedo? ¿Qué? Que si uno del pene De esos que vibran No, hombre Del dedo A ver, no sé si lo usaría anillos ¿Sabes? No lo llegué a saber Porque nunca llegamos a hacer nada Pero bueno Joder, ni pute de saber De juguete Me quedaría lo que eras anillo, eh, nena Pero... ¿Ni os besasteis nada? No Nunca ¿Cómo? ¿Lo máximo fue un beso en la mejilla? Guau Ay, qué claro, ese hombre Terrible Sí, sí Me dejó de infiel con toda la ciudad Pero bueno Me hicieron hasta un hashtag Espérate que me está llamando Musa Ya vengo Un segundito Oja, Musa No, pero Musa es amigo Musa es amigo Musa Si es que es moreno No, claro, si es que es lo que tiene Anda, esto tiene el miembro grande, eh Que yo me tiré a cuatro Claro A cuatro, pero... A esa chica le gusta la perejena Madre mía, la Pepi tiene el coño como la puerta del sol, eh Te lo digo A ver, yo he disfrutado Yo estoy una disfrutona, ¿eh? Y que sí Si es mi amigo Vale No vea el Musa lo que tiene que tener entre las piernas ¿Cuánto lo conoces? No lo conozco, pero suena... Yo te lo presento, yo te lo presento Suena a Mus de chocolate Sí, sí Sí, sí, te lo presento si quieres Por favor, no se va a parar de bobear todas ahora de golpe Que estáis aquí como posesas Oh, no soy chocolate Es que somos mujeres envejas Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada La palabra está con la regla Bueno, pues eso Musa es un hombre encantado Es una maravilla De que los de la cama Que te están 100% por ti ¿Sabes? Sí 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 Tiene que ser muy complaciente Como dicen Y como sienta que no has llegado al orgasmo bien Y te dirá Ay, Dios mío, no sé cómo lo he hecho Perdóname Se sentiría super loca Es super buena gente, tío Es super buena persona Sí Muera es una persona maravillosa Esto lo que dice mi nieto Te dice El momento que pruebes Satisfyer Ningún hombre te va a llegar a ese límite Eso es verdad Te lo decía tu nieto Te lo decía tu nieto Mi nieta, mi nieta Con el Satisfyer Tienes que dejar Dos, tres meses de descanso Porque si no luego ya Corina, ¿quién es? No te creas Es tres meses de descanso ¿Qué chico? Pues yo me hijo de los Anís Con los tres meses de descanso El de los Anís Yo soy Isidoro Y todo el mundo me conoce Por ser Corina infiel Pero bueno ¿Cómo? Sí, pero eso ya está Más que pasado Así que anda igual Pues ya está Otras sabemos quién es Isidoro Todas sabemos lo que hace Isidoro Yo no le guardo nada de rencor ¿Quién es? Súper buena gente, la verdad Así que no lo conozco Uno que tiene un nombre de Isidoro ¿No es como poca gente? Es que es Isidoro Porque será muy mayo pa' él Sí Claro, no creo No creo Porque estaba con Teresa Pero bueno ¿Cómo que con Teresa? ¿Cómo? ¿Tú no vistes eso? ¿Qué? Le metí una patada una vez A mí esto me interesa, eh, nena Que bueno Ayer estuve con él hablando Ah, bueno, pero no No, no, escúchame Escúchame Eso fue hace mucho Eso fue hace mucho Yo no sé si siguen, eh Yo según sé Ahora está reinsertado, eh Fíjate lo que te digo ¿Ah, sí? Sí, sí ¿A qué te refieres? Pues que ya no va de flor en flor Ah, que te toca un guarro de eso, ¿no? Sí No, no, di que no Que no guarro A mí no me toca ni con un palo Y ya está Y eso fue en su momento Y ya está Y ahora pues estoy conociendo al Oscar Y ya ¿Todas conocéis a Isidoro? Obvio Sí De vista nada más Me da fatiga Menos yo Yo no lo conozco Y vosotras también, chicos Las que trabajan en el mecánico ¿También le conocéis? Eh, sí Yo no Uy, mira Una que no lo conozco Menos mal Ahí tenemos Ahí tenemos Una figura A mí solo me cae por la calle Y ya está A mí me gustaría saber Qué opinión tenéis sobre él Yo no lo sabré Picha, ¿verdad qué significa, hija? Pero que yo le tengo mucho cariño Eso es bueno, Pepi Pues que le gustan todas las chicas Y a mí todo lo que yo Pero eso no es malo Claro Es una hoja movida por el viento El Isidoro Correcto Claro Mi Juan es igual De verdad Anda ¿Qué Juan? Que disfruten la vida Bueno, mi ex marido, hija Mi ex marido Que estaba con la panadera Con la panadera Ah, anda Bueno, entonces Todas hemos llegado A la conclusión De que Isidoro No es tan mala persona, ¿no? No No Desde mi punto de vista Pero bueno A ver, Isidoro No es mala persona O sea, que haya estado Con 8.000 tiendas Entre 4 mujeres Pero hasta soltero Si a ver Con la tía Con la tía Con la tía Con la tía Claro, nena Este más salió Que el pico de una plancha Ya es que se aparte Correcto Pero bueno ¿Dónde tenemos nuestros gustillos? Yo el otro día En verdad Me ha empezado a gustar ahora Porque me dio con el taz Y me puse un poquillo gachonda Pero vaya Bien Nena, las esposas Ponen calientes a todas No te preocupes Escúchame, nena Pero nosotros tenemos que actuar Cortarle el pene A algo así Coger la entera No, no, no ¿Cómo no, nena? No, no, no De hecho, exacto Bastante tuvo con la manifestación Joder Con la manifestación Ah, ¿manifestación y todo? Sí, sí, sí Madre mía, hija Sí, hubo un eslogan Isidoro cabrón Paga la pensión Anda Sí, sí, nena Se lió parda Sí, sí Deja parecer embarazado Una persona por el culo Pero eso no fue con otra persona Pues eso ¿Cuántas de aquí habéis tenido Una cita con Isidoro? Yo Levantad la mano Levantad la mano Las que habéis tenido Una cita con Isidoro Yo no Es que no la habéis tenido Que las que la habéis tenido Que la habéis tenido Ah, vale Es que he entendido Que las que la habéis tenido Las que habéis A ver ¿Cita o habéis estado hablando Con él a solas? O sea Es que básicamente Pero que levanten la mano Las que han tenido la cita Sí ¿Quién ha tenido cita con Isidoro? ¿No más? Pero es que yo he hablado Yo lo hago del Chile Tampoco Claro Pero si ya has hablado con él Tú levanta la mano Es verdad Me canto un poema Es que me cae muy bien Tío Oje ¿Qué puedo decir? Ya Y las que habéis tenido Una cita con él No os da que pensar Es una persona que Como que siempre está En el mismo ciclo Que una vez de que llega Un punto Vuelve a empezar Y otra vez que llega Al punto con esa chica Vuelve a empezar con otra Y otra vez que llega Al punto Vuelve a empezar con otra Porque a lo mejor Tiene síndrome Un asqueroso No, no, no Ni lo conozco Ni lo quiero conocer Porque madre mía Le cruzo la cara Yo no creo que sea asqueroso La cuestión es que Quizá tenga Realmente un problema psicológico Que sí Que sí Que tiene un síndrome de eso Pero no puede salvar psicóloga ¿Tú no dijiste Que lo querías analizar o algo? Bueno Sí Por eso tuve una cita con él La verdad Vale, vale Uy Lo has psicoanalizado ¿No? No, no No Yo creo que no sé Como no No analicé O sea Simplemente Bueno Él vino Al hospital Porque después de la huelga Le quitaron del trabajo Y si no Iba al hospital A hacer Unas sesiones Con la psicóloga Pues no No le iban a dejar A trabajar otra vez Y bueno Pues para averiguar Si era real Lo que ponía en el informe Se decidió Tener una cita con él Y como insistía Tanto con Guismigo Pues aproveché Y dije Venga va Me utilizo como prueba Y la verdad es que Yo creo que tiene Un serio problema Yo creo que simplemente No se conforma con nada Y con nadie Y ya está Y eso Está en bucle por eso Porque no llega No llega a enamorarse Ni a conformarse ¿A día de hoy O sea Ha vuelto a tirar Fichas alguna? No Yo no me hablo con él Pero una cosa ¿Ese hombre que es muy guapo O qué pasa? Porque No Guapo no Guapo no Guapo no Pero tiene mucha labia Eso sí O sea Estáis todas enajenadas Mentales Que lo sepáis Te quiero mucho O sea Yo solo tengo dos teorías Una Realmente está enfermo O dos Nos está engañando A todas Pero muy mucho Nos está engañando A todas De nada Yo es que eso no lo entiendo Yo que sé Porque no lo veo mala persona Se cree que la mujer Como no lo vas a ver Mala persona Olivia me cago en la hostia Es que yo no lo veo mala persona Es demasiado sencillo eso O sea No No es eso Cuando acabemos la reunión Nos vamos a poner todas Sembraga Y nos vamos a bañar Venga A mí me da No sé nada Pepi no te preocupes Que hay una barca Y tú te vienes conmigo Vale Pues eso Y eso Sin más Yo he sentido Como siempre Que hacemos una barca Que acabamos hablando Del polisio Pepe ¿Tú con quién? Cuéntanos La verdad es que estoy Súper contenta Ahora sí que no La Pepe no te lo va a contar Ahora No sé su nombre Pero fui a la comisaría Y te lo juro que me he enamorado ¿De quién? Ay Dios De un te va a contar Escríbelo Que en comisa blanca Con pistolera ¿Sabes? Con el pelo así para atrás En gris Ay Dios mío ¿En gris? ¿En gris? ¿En gris? ¿En gris? Sí se estaba pegando por razo Antes Pues ojalá me meta La porra A mí se me ha pegado Un escopetazo Ojalá Ojalá me meta En su despacho Y me pegue Con toda la porra En el ano Madre mía A mí me pegó A mí me pegó Un escopetazo Y porrazos Y todo Sí Es que me gusta la agresividad Mucho Pero no sé Como que me impuso ¿Sabes? Una nalgadita ¿No? A mí me encantó Tiene más pinta De que le gusta Que la arrancar Render moño A ella ¿Quién más? ¿Qué ha chetado bien? O cachetada mal? Pero espérate que no hemos acabado Falta un montón de gente Es bien ¿verdad? Sí, 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 sí Sí ¿Qué está diciendo? Bueno, Corina ya he pactado Sara y cuéntanos tú Sí ¿Qué tal con los chicos? Yo prefiero no hablar de chicos No Yo quiero saberlo, Sara Yo quiero saberlo Que yo soy muy amiga de Anselmo Yo quiero saberlo Ay Ay, 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 ay Vamos, Anselmo está muy enamorado Es una tontería, ¿eh, chavales? ¿Cómo que Anselmo está muy enamorado? ¿Cómo? A ver Cuéntanos tú Es que son cosas Que aún no he hablado ¿Vale? Sí Yo es que Anselmo No lo veo nunca Lo veo un minuto al día Y cada día es una persona, tío No, ya, es que No te aburres El otro día me vino como Anselma Y venía con el viejo Que estuvo con Isidoro por el culo Ay, sí Pero también has conocido a Anselmo Shelby, ¿no? Y a Anselmito Pero tiene nombre de pescado este niño Y a Anselmo Vival Déjame al niño Pero es que A Anselmito no lo he conocido Anselmito es de ocho años También conozco a Anselma Sí, este es el niño que me preguntó Cómo se hace una paja Efectivamente Sí, que yo también le tuve que explicar Cómo se hace una paja No, pero Anselmo es un ser de luz De verdad, Sara Y está muy enamorado Con todas sus personalidades Lo que pasa es que Yo creo Que con la vida que tiene cada uno Creo que estaríamos mejor Con una amistad muy sana, la verdad Pero, Sara Una preguntita Nos tenemos que ir Antes de que se vayan ellas ¿Eh, chavales? Porque si no nos pillan el coche Que bueno, no pasaría nada Que apareció un chico Que sí que me da mucha atención Y está mucho conmigo Nombre, si no es el nombre Nombre, nombre Eh, Eddy ¿Eddy? ¿Ese es el que dio la coleta Y el pelo gris o...? No, no No, es uno que tiene siempre un trapito Aquí estaba pillando info, chavales Estaba pillando info de una locura locura Que tiene un trapito en la cabeza Espérate Como si estuviera mal Bueno, espérate Bueno, Pepi Chotoloco, que te toca Que Pepi ya había contado Que le habían puesto los cuernos A mí me han hecho mardades Los hombres, hija Me han hecho mardades A mí, yo estuve con mi marido Me puso los cuernos Con la panadera Y desde entonces Pues me creó mucho trauma, hija Incluso me salía hasta Sarpullido en la piel Como que la ansiedad Me comía el cuerpo ¿Sabes? Y nada Y ahora pues Estoy viviendo la vida ¿Sabes? Estoy A ver si conozco a alguien Que me haga feliz Pero de mientras Pues bueno, probando tíos ¿Sabes? De mi edad No jovencito Que jovencito no me gusta De tu edad Parece que me gustó el congui Vale, vale ¿Cuánto es tu edad? ¿Mi edad? 56 años Mmm Te iba a 180 y la muerte Pero bueno, vale 56, hija 56 ¿Tan mal estoy? Está muy bien No, no, no Está estupenda No, lo que pasa Es que claro ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos de vosotros estaríais Dispuestas a ir A un concurso De citas rápidas? ¡Hostias! ¿Yo? Eso tal es Ella está a punto a todo Pepe ¿Tú quieres que yo te presento a mi tío? ¿Por qué lo dices, Gabri? No Porque en su día Cuando Olivia estuvo tan depreo Aquel día Es verdad Lo comentaste Sí Que quería Que damos un sus Si queréis Y le dije Chica, pues podemos ir a hablar Con algún local Y que haga un concurso De estos de citas Y que los chicos Vayan pasando por ti Y tú luego decides Y ya está Los que se quieran apuntar No sé Por si alguna más Estaba interesada Me he enterado que Hay una cosa que De una mesa Un minuto Y vas rulando Bueno, un minuto no Cinco minutos No voy a decir nada El van a robar la idea Toma Toma, puta Gabriela Porque Pepino Pobrecita Ya puede encontrar la moto también Claro Pues sí también ¿A qué te refieres? Que a veces organizan restaurantes Y cosas así Sí, sí Ya apuntamos a un concurso De esos, ¿sabes? Niña, yo estuve en First Day Y ahora me ha apuntado uno nuevo A ver si se da ya ¿Y cómo se llama ese? ¿Qué? Creo que se llama Next Uy Ah, pero no Me dijeron que Me tienen que llamar A ver, ¿cuándo? Ah, bueno Sería increíble Que tú creías Una reunión de tíos Pegaría, chaval Crea un grupo de tíos Que si quiero recalcar Eh, tu posesión En vez de pegaría Hacemos ese rol ¿Quién es? Sí, hombre Ponemos a un montón de tíos De la ciudad Pero tú En confianza Yo te encuentro Y empezamos a despotricar De la tía Igual que haces la tía No, no, no No me hable En plan, pues estás una guarra Pues estás en no sé qué Pues estás en este cuanto Esta tía que va De Santa Bien pa Pum O sea, de verdad Y la hacemos En verdad pegaría, ¿eh? Perfecto En verdad pegaría, ¿eh? Ahora, no te pongas todo A ver, ¿qué pone? La que ha de tío Sería más tipo Como ha quedado tu equipo Vencer a un león Que hombre La teoría de evolución De Darwin Y esas cosas Que va Entonces ¿Qué he hecho? Pues me he ido Por mi segundo plato Y hay que retirarnos, ¿eh? Chaval Vale, porque el que come El segundo plato Come mejor Dí que sí, nena Dí que sí Dí que sí, reina Dilo Dilo bien alto Y Pepi Tose Tose, Pepi Tose Sí Pepi, Tose Te está poniendo más a la voz Mira, Pepi, ¿eh? Pepito, sí Es que ya empieza a caer el relente, Pepi Sí, la pobre Sí, sí Que tienes que tomar las botillas para dormir Me han operado Me han operado Me han operado de amedalitis Ah, bueno Sí, vale Claro Yo tengo, si quieres Analgésico Si te duele ¿Nos vamos, yo? Yo de mareo Vamos Vamos, no A donar sana Nenas Pepito, no más Bueno, otro día Nos vamos a la playa Sí, otro día vamos a la playa Pepito, ¿cómo has venido? Andando Es que a ella le gusta andar por las tardes Pepi, ya te llevo yo ¿Y a mí quién me lleva? Yo que vení en moto Yo llevo en mi pedazo de Vespa alguna Si quieres Hostia, la voz Hostia, de nuevo Me cago en la puta Vaya, Pepi, ¿hueles muy bien? No, vale Adiós Mejor allá adelante ¿Verdad, Pepi? Para que no se maree Sí ¿Me puedes bajar la ventanilla? Sí, te bajo la ventanilla Gracias Ahora Parker Porque ayer le hice una broma Bueno, que a lo mejor ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué ha pasado? A ver, no pueden saber que es Isidoro ¿Pueden sospechar? Bueno, sospechar tampoco ¿Vale? ¡Hija, ¿estás bien? ¡Ay, por favor! ¡Qué susto! ¡Casi me he dado una pachusque! ¿Estás bien, bonita? Sí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto me has dado, hija! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay!